Tres de los 11 cuerpos de las víctimas de la tragedia del asentamiento Dioses Fiel han sido entregados para su sepultura. La mañana de este lunes fue entregado el tercer cuerpo de 11 que han ingresado a la morgue del Inasif de la zona 3. Se trata de Leticia Matías García, de 27 años, quien murió por golpes en la cabeza. Los cuerpos que ya han sido entregados corresponden a Vicente Patsan Takatik, de 55 años, quien murió por asfixia por broncoconstricción, y el de Carla Roxana de Paz, de 23 años, por trauma de cráneo. Mientras que los cuerpos de Ofelia Patsanguyú, verdugo de 34 años, Nancy Azucena Abad, de 44, y Ángel Alberto Abad, de 23, no han sido entregados por solicitud de la familia, ya que esperan que al tener la identificación de los cinco menores de seis meses, dos, cuatro y diez años de edad, por medio de ADN, se pueda confirmar sus identidades y con ello, tener una sola sepultura. El pasado 25 de septiembre, un trágico suceso sacudió al asentamiento Dioses Fiel, ubicado en la zona 7 de la capital. Varios inmuebles en esta comunidad fueron arrastrados por el desbordamiento del río Naranjo, dejando sus habitantes en situación de devastación. Las intensas lluvias registradas en la región provocaron que el río Naranjo creciera descontroladamente, arrastrando consigo una impresionante cantidad de piedras, árboles, tierra y desechos. Esta corriente arrastró también a las frágiles viviendas de ese asentamiento, las cuales estaban mayoritariamente construidas con materiales precarios, como láminas y madera. Las autoridades locales y los equipos de respuesta a emergencias han estado trabajando incansablemente en la zona para brindar asistencia a los afectados y evacuar a otras personas y también dar a conocer cuáles son los daños causados por el desastre y cuál es el posible daño a futuro. La tragedia que se desató con el desbordamiento del río El Naranjo en el asentamiento Dioses Fiel, ubicado en la zona 7, dejó un saldo de 18 personas desaparecidas. Sin embargo, los intensos trabajos de búsqueda han permitido la localización y rescate de 11. A pesar de los avances, aún existen siete personas que están desaparecidas y las brigadas de rescate continúan trabajando para localizarlas.